Cuando sienta miedo del silencio, cuando pues te mantenes en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Trece días a partir de hoy, ¿y vos estás seguro que Julia puede embarazarse? Con esa precisión funciona la naturaleza. Contamos con esto cuando hicimos el proyecto Alma, ¿te acordás? Trabajamos meses hasta descubrir exactamente qué era lo que nos podía aportar Alfredo, y así llegamos a Julia. Bueno, llegó la hora de que tantos estudios den sus frutos. ¿Tuviste suerte de que sea Julia? Sí, mucha suerte. Si me hubiera encontrado con una mujer sin carácter, desabrida, en cambio Julia. Bueno, vuelvo a la cama a preparar el campo de batalla. ¿Vos? Vanina también se quedó a dormir. Ah, qué bien, qué bien. ¿Va en serio la cosa entonces? Estoy tratando. Para empezar, está bien. ¿Qué haces? ¿Despierta hasta ahora, Karo? No digas nada. ¿Está papá? No, debe estar por venir papá, por eso andale a cama mejor. No, es que estaba leyendo. Bueno. ¿Te pasa algo? ¿Estás triste? Un poquito. Un poquito triste. Cosas que pasan, no sé. Presiones que... Presiones que... Cosas que pasan. ¿Es por mí? No, no es por vos. No es por vos. Ay, vos sos lo más lindo del mundo. Lo más lindo de esta casa, Karo. Yo te quiero tanto que... Que a veces, no sé, que tengo miedo de... De no poder cuidarte bien. Según me cuidás re bien. No pienses así. Según me cuidás re bien. Aparte, te ocupás de todo. De la casa, de mí, de papá. Y si es por papá, no te pongas triste. Porque él es re bueno. Pero bueno, a veces se enoja. ¿Vamos a hacer algo? Cuando te sientas triste, venís a dormir conmigo a mi cuarto. ¿Sí? Perfecto. Yo como mamá, sí así. Y bueno, es lógico, ¿no? Que la pibra esté asustada. Por supuesto que sí. ¿Tu plan incluye sacarla de ahí? Claro, Ferch. Yo no puedo pensar ni dos minutos en esa granja sin sacarla a ella de ahí. Hola, muchachos. Maríbal. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ma. ¿Qué haces, movidito? Eh, maestro. ¿Y? ¿Me perdí algo? Bueno, no mucho, no mucho. Estábamos diciendo que está viniendo un distribuidor del exterior. Un tal Paul Lleró. Vine a entrevistarse con Mauricio. Nosotros estábamos pensando en una recepción adecuada. Acá el Bebi dice que era muy amigo de Eva Santoro. Nosotros queremos aprovechar esta visita para desestabilizar a Audoval. Sin violencia. Sin violencia. No nos conviene de ninguna manera sacar del medio a Audoval sin antes pinchar buena parte de la organización. Está bien. Qué manía con salvarle la vida a Audoval. Eh, dale, que te dale con que no hay que joderlo a Audoval. Bebi. Acá, ni él, ni él, ni él, ni yo somos asesinos. Y si ellos están acá, es por mí. Son todos laburantes, gente derecha. Así que sería bueno que vayas entendiendo eso. Bueno, tampoco lo he probado. No, yo algo de prontuario tengo, ¿no? No soy lo que sea. Muy prontuario. No lo decía tanto por vos como por él. Y vos, ¿qué habías pensado? Bueno, lo que pensé, espero que funcione. Sea como sea, espero que funcione. Leo, ¿qué pasa? Es justo que yo no pueda descansar en mi cama después del día que tuvimos. Y a mí nadie me echó, ¿eh? Solita me vino a ubicar en el lugar que me toca vivir. ¿Sabés qué caso es bienvenida? Pero a mí me gusta fumar y, qué sé yo, yo tengo mis cremas, mi intimidad. Yo esto te lo digo porque sos como un hijo para mí. Uno tiene sus costumbres, Mauricio. Bueno, relajate, Leo. Acá no tenés que dar ninguna explicación. Del lugar que provisoriamente te toca ocupar. ¿Provisoriamente? Andrés te dijo algo. Yo te lo digo. ¿Dormís con Caro hoy? No sé si voy a poder dormir. No lo sé. Pero vos anda, anda a descansar. Que a vos si las cosas te están saliendo bien como vos querés. Bueno, cuidado con lo que haces. Está buena esta cama, ¿eh? Está muy buena. Me parece que es buena para acompañar el movimiento. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no toques nada, no toques nada, por favor. Nada puedo tocar, nada. Si tú has tocado, no puedo tocar nada. Dios. ¿Y vos? ¿Eso qué? ¿Te puedo tocar? Sí, claro. ¡Ahora mí? ¡Qué coisa! ¡Ahora mí no se puede tocar! Pero qué franco, Pérez. ¿Desde cuándo los de Gloria descansan los lunes? Nosotros somos artistas, no peluqueros. Mirá, si esa gente de la Ferrer quiere hacer una reunioncita el día lunes, los de Gloria van y tocan. ¿Oíste? Punto, ¿eh? No estamos para rechazar una presentación. Ahora somos tres. Bueno, pero el tercero todavía no necesita nada. Ay, ¿y cómo te fue con el médico? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí. ¿Y el negrito? ¿Qué tal se portó? El negrito trabajó como un negrito, así que no fue. Ah, con razón no me contaste nada. Y bueno, Martina, déjalo que ocupe el lugar que pueda. Y no le haga problemas de pareja, porque si no, vas a reclamarle de tal forma que te vas a estrellar. Y vos no estás para eso, ¿eh? Pero, yo no le reclamé nada. No, no, ya sé, no, nada, no le habrás dicho nada, pero no lo habrás mirado con esa mirada así torcida como me haces a mí. Y te juro que eso duele más que una puteada. Lo vas a cansar, lo vas a cansar, lo vas a cansar como padre. ¿Pensás que yo no siento eso? Me pregunto mucho si no lo estoy obligando con mi embarazo, si no estoy usando su paternidad como un chantaje. No puedo dejar de pensar en eso. Ay, pero... No, mi amor. Es que no sé qué hacer. Es que no, vos tenés que estar tranquila, vos tenés que disfrutar de esto que tenés aquí. Mirá, qué lindo. Eso es lo que tenés que hacer, mi amor. Y dejarlo a él que ocupe el lugar que pueda. Y dejate de pensar en los demás, ¿eh? En esto pensar. Más abajo. Ay, acá está. ¿Cómo podés dormir tranquilo después de lo que hiciste hoy, hijo de puta? Psicótico. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Y si Carolina entrás sin querer a la casa del lago, qué vas a hacer? ¿Vas a matar a tu propia hija? ¿Y? Digan, ¿qué les parece? Si vos decís que eso va a funcionar... Yo no sé, la verdad. A mí me parece que es tirarle con una gomera a un gigante. El punto es, ¿para qué tirarle con una gomera a un gigante si tenemos todos los fierros? Claro, los muchachos tienen razón, Diego. Es mucho sacrificio y poca ganancia. ¿Cuándo dijiste que viene, Paulcito? Mañana o pasado. Y ahí sí, muchachos. Ahí los voy a necesitar en la medida de lo posible, sin dudar. Está bien, está bien. Yo lo que voy a necesitar es un fono para poder comunicarme. ¿El teléfono? Claro. Y bueno, tendremos que comprar uno. Bueno, tampoco es tan difícil. Espera, espera, espera. Es increíble este móvil. Bueno, agarro este, ¿eh? Bueno, ahora nos comunicamos. ¿Vos querés? Vamos. Chao, Aníbal. Nos vemos. Te llamamos. Nos hablamos, ¿eh? Chao. Chao, querido. Avisa. Sí, quedate tranquilo. Vale. ¿Y qué? Lo que hagas, yo... yo estoy con vos. Lo que hagas, yo... Para el tiempo. ¿Qué pasa, amor? Nada, me choqué con una silla ¿Qué estás haciendo? Ya vine a buscar ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitas esto? No tienen los arreglos ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Mal me fue No pude Es tu cama, ¿no? Me lo imaginaba ¡Basta, por favor! ¡Con esa pelotita! ¡Termínenla ya con ese aparatito! ¿Pero por qué no te vas a dormir vos? O no sé, hacé tus cosas Yo mis cosas las hago en otro lado, no las hago acá Porque yo soy más... Más callejera soy ¿Y vos qué te pasa, pelotudito? ¿Te recuperaste ya? Sí, me recuperé Sí, y a la que le está hablando es su madre Y a las madres se las respetan Sí, como las respetas vos a la tuya, ¿no? Lo mío es distinto Yo a ella le chupo un huevo, así que... No, César, no digas eso Tu mamá vino a verte Pero discutimos Yo le dije que el estado en el que estaba, que no volviera por acá Porque, ¿sabés, César? Estaba un poco borracha Un poco Bueno, está bien Está bien Si estaba borracha, bueno, está bien lo que hiciste Pero es mi vieja ¿Eh? Yo me voy a quedar más tranquilo si la veo Ella es así Y se manda en cualquiera cuando está sola Y eso yo no me lo banco Pero igual, ¿eh? Mi vieja no me da ¿Cómo que estás todavía en la granja? No Está bien, bueno, dejá Y yo mañana voy y controlo todo eso Sí Tenía que hacer un montón de cosas, pero no pude hacer nada Y porque me distraje, qué sé yo Está bien, está bien Chau, Raquelita, chau Chau, 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 chau ¿Cómo estás? Hola, amor ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Querés un poco de pollito? No ¿Qué te ha pasado? Que tenía que hacer un montón de cosas Y no, no Entre pito y flauta no hice nada ¿Qué te seguía ando manija con ese tipo Que trabaja con ese senador? Pérez Castelar Y Alducín Que le cubre las espaldas Y la prensa que no investiga ¿Qué? Que nadie investiga Porque a nadie en definitiva le conviene Investigar Y mucho menos a ese Alducín Se hace pasar por asesor científico de Pérez Castelar Asesor de que es un mamarracho Por la mitad de lo que yo hice en mi vida Ese tipo ya se hubiera hecho dar el premio Nobel Y no No por autoestima personal Por prestigio No por plata Imagínate si ese sujeto tuviera en su mano La fórmula del conservante Por favor ¿Qué pasaría? Que no se callaría la boca Como yo O como Mauricio Ya hubiera ido a un laboratorio A vendérsela bajo cuerda Por un contrato millonario Porque lo que es el tipo Es un chupasangre Del trabajo ajeno ¿Qué haces? ¡Bumba! 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 ¡Pero no vale que me asuste! ¿Qué te parece? ¡Bumba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gol! ¡Mi culo la paraste! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toy mal! ¿Toy hicieron un parque de diversiones? A ver, vení, Diego Ponete acá A ver, canchero Ya que sabe tanto A los dos A ver si podés Pero llamá a tu primo de España ¡Devolveme los favores! Que te daba changüida Vení acá ¡Dale la mano! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué mami eso? Sí ¡Uf! ¿En serio? ¿Qué es? Bueno, pa No puedo ahora, pa Gracias, pa Gracias, pa Los que nos piden ¡Te felicito! ¡No, pichí! Ahora decime la posta De la posta ¿Cómo te pones? ¡Ay! ¿Qué es eso, Rosario? ¡Saca! Vos todavía seguís enamorado de Julio, ¿no? ¡3-0! Hola Martina Disculpa la hora ¿Qué es ese ruido? Un metegol que convulsiona a la familia ¿Cómo estás? Bien Mañana empiezo a hacerme los estudios Y como algunos se pueden hacer temprano Pensé que a lo mejor Me podías acompañar No, claro ¿Qué alquilás? Bueno ¿Pasás vos a buscarme entonces? Y de paso hablamos un poco Diego, ¿y por qué te escucho tan triste? Hablamos mañana ¿Y? Tienes muy mala voz Bueno, pero ¿Te va a acompañar? Y bueno, mi amor Disfruta de eso Y punto Y mañana No lo atosigues Como si fuera la esposa Porque si no La próxima vez Va a inventar algo Y no te va a acompañar Los hombres funcionan así ¿Cómo? ¿Cómo funcionan los hombres? Si querés tenerlos cerca Liberalo ¿Mmm? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Pensar en estrategias Cuando se trata de Diego ¿Qué difícil? ¿Qué estás haciendo? Esperando que pase la noche ¿Y vos? También Si fueran otras las circunstancias Abriríamos un vino Y nos pasaríamos de confesión en confesión Pero no es posible Porque vos sos amiga de ella ¿Qué se quedó dormido en tu casa, Marina? Estoy viendo que Andrés está siendo hombre Andrés es Un hombre Bueno, que descanses Mejor la dejo Gloria y yo Nos vamos a encargar Hasta donde podamos Pero hay cosas Que solo un padre puede hacer Yo me voy a hacer cargo Aníbal ¿Sí? Pero vos sabés bien Los quilombos que yo tengo ¿No? Entonces en vez de presionarme Ayudame No, no Si yo te ayudo Yo estoy con vos Y te cuido Incluso anoche Estuve pensando mucho en eso Y Moby Dick tiene razón Vamos a tener que utilizar Un método mucho más violento Para que te dejen tranquilo Yo no quiero hacer líos Pero tampoco me gusta Que me mojen la oreja ¿No? Ya estoy grande para eso Me tengo que arrepentir De haberte contado todo No, no digas Perdóname ¿Qué haces, acabo? ¿Qué viniste? ¿A que te tiro un viajesito? Mira, a esta hora Yo tengo un cliente fijo Así que si suena el teléfono Casa algo No hay problema Cortala, papá No, vine para saber Qué va a hacer tu hijo Con Martina Y con el pibe que viene en camino Porque yo no entiendo bien Esos arreglos ¿Arreglos? ¿Qué arreglos? ¿Desde cuándo hay que darte Explicaciones a vos? Sí, hay que darme explicaciones ¿Por qué? Y para que sepas Yo ya le compré un regalo al pibe ¿Vos le compraste algo? Yo no le compré nada Porque trae mala suerte Pansa de mierda Sí, déjense de joder Así me van a ayudar ustedes Si su hijo hubiera hecho Las cosas como corresponde En este momento Yo no estaría acá reclamando nada Mientras el dejo me mierda ¿Vos vas a venir a contarme a mí Lo que tiene que hacer Mi hijo como corresponde? No, no, yo no te cuento nada ¿Pero cuándo hay que decir algo No corresponde vos? Ah, abiertos ¿Cuándo hay que decir algo? Hola ¿Sabés que me quedé a dormir, no? ¿Yo cuántas veces te pedí Que te alejes de ese tipo? ¿Cuántas veces, Marina? ¿Cuántas veces te pedí Que desaparezcas de la vida de Andrés Porque es peligroso? ¿Te lo dije o no te lo dije eso? Vos no podés seguir enroscada Con lo que pasó entre Lupe y Andrés Todos tenemos derecho a equivocarnos Es otra cosa, es otra cosa esto Pero vos sos una pendeja de mierda Que no escucha Que sos soberbia No pensás Estás enseguecida con ese tipo Abrí los ojos, Vanina Eso te quiero decir Que abras los ojos Que veas qué clase de persona es Andrés Vos no tenés derecho a decir una cosa así No tenés derecho a hablar mal de Andrés Vos y yo sabemos perfectamente Qué es lo que está pasando acá Y no me hagas hablar Porque en esta casa hay cosas Que no se pueden decir No compares No compares porque yo te estoy cuidando a vos, Vanina Te estoy cuidando de que no te arruines la vida A ver Yo no me arruino la vida, Julia Vos elegís por plata, no yo Yo elijo por amor Y cuando se elige por amor Las cosas nunca salen mal Vos no tenés idea de lo que estás diciendo Y yo te juro que aunque me odies Te voy a hacer la vida imposible Con tal de que te alejes de ese tipo Te lo juro eso, Vanina Te lo juro Yo no puedo creer lo que estamos haciendo ahora Yo no puedo creer que nos tengamos que lastimar así ¿Por qué nos tenemos que lastimar así? Yo tampoco lo puedo creer, Julia Pero, por favor ¿Vos no sabés lo que a mí me cuesta todo esto? ¿Sabés lo que me cuesta a mí entregarme a Andrés Sabiendo lo que pasó con Lupe? Lo que me cuesta lastimarlo a Lupe Sabiendo que lo estoy lastimando Como lo estoy lastimando Y tener a Leonardo cerca Y hacerle creer que está todo bien Que estoy tranquila Dando vueltas a ella al lado mío Por favor, Julia A mí es muy difícil Y te necesito, te necesito más que nunca Y vos lo único que estás haciendo es maltratarme Y tratarme mal Y estás enojada conmigo Y no sé por qué Che, pará un poquito, mija ¿Qué te pasa? Se te escuchan los gritos desde el parque Es tu hija que está loca Y que lo único que hace es hacer que está enojada conmigo Y parece ser que no me quiere ver más Pero, chiquita ¿Y Diego? Avisó que llegaba más tarde Está llegando a Buenos Aires Paul Yarrow Es uno de los contactos más importantes Que Eva Santoro tenía en el exterior Viene a sacarse Todas las dudas sobre nuestra idoneidad En pocas palabras Quieres saber si estamos en condiciones de reemplazar a Eva Yarrow respondía directamente a ella Y parece que la extraña Lo invité a visitar esta casa Raquel Es muy probable que te lo presente Para que le expliques Todo lo que se puede explicar sobre el negocio Bien En especial lo referido al conservante Solo lo necesario, ¿está claro? Sí Jorge, quiero que lo trates como lo que es Un perfecto caballero Leo, ¿lo vas a recibir en casa? Ocupate de cocinar algo Quiero una recepción digna de él ¿Cómo vas a ser con Julia? Le voy a decir que es un cliente del negocio de los pollos Ya le adelanté que me lo manda a Besteyro Y obviamente voy a ser yo Y no ella la persona que le muestre en nuestro establecimiento No me gusta mentirle a Julia Pero Es claro que Yarrow quiere saber cómo nos manejamos Es todo ¿Qué haces, Pérez Castelar? Trabajando, Doval Y muchísimo Con el tema de la entrega de plasma al hospital Parece que se usó Y no saltó para nada lo del conservante Como dijo Ader Sí, sí, sí Lo estoy siguiendo Por televisión y los diarios Parece que Pujol está haciendo muy bien las cosas Sí, le hablé ¿No te lo dije? Pujol está haciendo buena letra Porque tiene ambiciones lógicas No quiere molestar con chiquitajes ¿Estás preparado para la visita de Paul? ¿Te cabe alguna duda? Entonces hablamos ¿Sabes? Que no te conviene que te vean por acá Si no vienes la boca nadie se va a enterar ¿Qué necesitas? Necesito verlo al Lucín No Gerardo no viene por aquí hoy Se está ocupando de un problemita Que tenemos con la prensa ¿Estás haciendo una extra con mi asesor? ¿O Malaguer no cubre tus expectativas? Altucia está mucho antes en mi agenda que Malaguer Qué chico es el mundo, ¿no, Lucre? Acercate Como antes No puedo creer los celos que me tiene tu viejo Me ve cerca tuyo y se brota el boludo Bueno, sí, un esfuercito Ahora que estamos haciendo esto juntos, Aníbal Dale Yo no te quiero para esa factura Pero vos tenés lo tuyo también Y este es celoso, es normal No, no, sí La situación es normal Pero él es una normal No hay caso con Ricardo Me tiene acá Y si se entera que te estoy haciendo el aguante Con la mafia del pollero Se mea encima de la envidia el boludo Lo vas a ver Uy, Aníbal 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 Qué sorpresa ¿Cómo estás? ¿En qué andan? Ustedes dos Vos, todo al revés Todo al revés Y yo te juro que todo esto lo hago porque quiero cuidar a la gente que quiero Pero no, parece que cuanto más quiero cuidar a la gente Más los expongo ¿Entendés? No, no entiendes Sí Julita, mirá Aquí en la granja Estamos seguros Este es el mejor lugar para trabajar, para vivir Aquí estamos todos juntos, estamos todos cuidados Vanina Bueno, tiene que hacer su propia experiencia Ella Tiene que darse sola la cabeza contra la pared Y darse cuenta quién es la persona que tiene al lado Pero más que vos le digas Ella tiene que hacer su propia experiencia Es que no es tan simple tampoco, papá No es... Ay... Chiquita, chiquita Qué sé yo Yo no veo mucho más A mí me parece que si esto de Vanina Se suma a la gravedad de las cosas que te están pasando Y de esa disconformidad tuya Vas a tener que mirar más profundamente qué es lo que te pasa Sacá las patitas un poco Sí ¿Con quién hablabas? Con José El pibe que vino el otro día, viste Me dijo que mi vieja hizo cagar a palos al tipo que me fajó ¿Eso hizo? No sé, lo merecía el hijo de puta ese, ¿no? No, bueno, pero César No es manera solucionar las cosas así, ¿no? Sí, puede ser Qué sé yo, mi vieja se desarro un poco a veces Viste, ella no tuvo la suerte que tengo yo Es de estar con gente como usted Bueno, son unos caretas bárbaros, pero... Se crió sola Como pudo Cuando conoció a mi viejo pensó que se había sacado la grande, ¿viste? Pero después se dio cuenta que era un boludazo grande como una casa, ¿entendés? Pero entonces, César, ¿vos la justificás? La extraño Ella no sabe cuidarse Vamos a tener bastante trabajo con ese tipo ¿Qué te pasó? Entró a esta casa como si fuera la mía y ya no lo es Dejate de pava, Leonardo ¿Dónde estabas? Te estoy esperando mucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me peleé con Julia Discutimos muchísimo Bueno, bueno, bueno ¿Por qué Julia se resiste tanto a la relación de ustedes? No, no te pongas así, no te pongas así, mi amor Yo le voy a hablar Si querés yo le hablo, ya se le va a pasar a Julia ¿Sí? ¿Ya va? Ah, estaba cerca, te estaba buscando Si querés podemos ir a comprar, ya da las cosas Jorge Te presento a Vanina, la novia de Andrés Ella se va a quedar a vivir acá Hola ¿Y a dónde van ustedes? A reponer los descartables ¿Qué? Si eso es responsabilidad mía Ahora pasó a ser mi responsabilidad Lo dispuso Mauricio Ya ves, las cosas cambian ¿Te parece mal? Vamos, Jorge Porque no quiero ¿Por qué no? 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 Porque estoy bien donde estoy Estoy bien en el carromato con mi mamá Cuando mi panza crezca Ya veré qué hago Además no quiero vivir sola Bueno, pero sola vas a estar Digo Yo con vos no voy a estar Eso ya lo sé ¿Qué me lo aclarás? No lo dije en ese sentido Perdón Está bien, pero es una verdad La que llegamos de común acuerdo ¿Sí? Porque cada vez que hablamos de ese tema Me pone bastante mal Y cada vez que nos vemos Vos me hablás del mismo tema ¿Hasta cuándo me lo vas a aclarar? ¿Hasta cuándo vas a sentir tanta culpa? No quiero sentir más culpa, Martina No la quiero sentir más Y no lo puedo evitar Porque en esa panza hay un bebé, carajo Y yo estoy acá paralizado todo el tiempo Pensando en lo mismo Tratando de hacer un normal Cuando la situación no es normal Porque ya no lo es Y tengo la sensación Que tengo que ponerme en un sentido Y hacer algo Y dejarme bien de joder Quédese tranquilo, Charro Todo va a estar muy bien Me estoy ocupando de cada detalle Para que su visita sea productiva 100% Claro que sí Es un placer recibirlo En cuanto se instale en el hotel Me llama y yo mando a mi gente a buscarlo Un abrazo ¿Todo bien? Eso creo Tratando de conocer mejor A nuestro futuro huésped Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos mandaste a Leonardo A comprar los descartables para el laboratorio? Sí, sí Quiero que todo esté en perfectas condiciones ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, porque de eso me ocupaba yo Bueno, se lo encomendé a ella Para que hiciera algo Para que estuviera ocupada La veo nerviosa Fue con Ponce Sí ¿Y? ¿Qué te preocupa? Nada Qué maravilla No sabía que te gustaban los autos antiguos Debe tener su valor, ¿no? Sí Algún gusto hay que darse Yo, fuera del tema de mi vieja No tengo bastos grandes Le pongo todo este Se nota que lo cuidás, ¿eh? Sí Quería que lo vieras Por eso no hay dinero con la camioneta de la empresa Gracias Bueno, ahora tendrás que pensar en un futuro, ¿no? Digo, ahora que estás ganando dinero No sé Pensar en una casa, una seguridad Es tuya Para cuando las cosas cambien No sé Hagas como yo Que no tengo donde caerme muerta Y los años se me unieron encima Ah, y no hables así, Leonardo Como una mujer grande ¿Cómo se le dice? A una mujer que vivió lo suficiente Como para no perder la inocencia Una mujer con experiencia Una mujer que no resiste la tentación De comerse un chocolate Antes de ir a la cama Los chocolates también son mi debilidad Gracias Ay, no sabés los años que me devolvés Fijándote en mi... Mi chiquita No, si Vanina no te quiere escuchar Me parece que no hay mucho que pueda llegar a hacer ¿Eh? Pelarte con Vanina, Julia ¿Cómo vamos a saber en qué anda? ¿Qué planea Andrés? Yo en tu lugar Trataría de acercarme Para tratar de evitar una catástrofe Tampoco me asustes Tengo varias cosas más importantes que hacer Antes de asustarte Que son demasiadas presiones Todo esto para vos, ¿no? Me voy a una reunión con Romero Nos vemos después El mail que viste Viene un tipo del negocio de la sangre Que quiere controlar a Mauricio ¿Y qué significa eso? Que voy a intentar cagarlo Y sé cómo Este tipo que viene Decide cosas importantes En la distribución del plasma internacional Yo no me quiero quedar afuera de eso No me quiero quedar afuera de lo que hagas Necesito hacer algo No me puedo quedar de brazos cruzados todo el tiempo ¿Me entendés lo que quiero decir? Confía en mí Confía en mí Y trata de bancarme Que va a salir todo bien ¿Eh? Sí Hola Quiero hablar con Diego, por favor No, Diego se acaba de ir para el taller Llamalo al celular si querés ¿Sigue mal? Sí, un poco Está triste Yo ya no sé qué hacer para que entienda Para que entienda que él es el padre Él no tiene que hacerse cargo de mí No le estoy pidiendo eso Yo no sé qué hacer Yo no sé qué decirte, Martina No sé, discúlpame, pero De verdad que en este momento no te puedo dar ningún consejo útil ¿Y qué tal tus cosas con Rosario? Bien Muy bien Desde que pusimos fecha para el casamiento Mucho mejor A la mayoría de las mujeres El casamiento les calma los nervios Se puso bastante más las pilas, ¿viste? Porque estabas muy en mujer fatal Ahora le interesa más la casa, el hogar Obvio que a veces se le pianta, ¿no? Gasta más Gasta, gasta, bailes pilfarra Pero bueno La vida es corta, hay que disfrutar Odio que la vida sea corta Pero bueno, decirle que ahorre para la fiesta del casamiento Que son caras ¿Sé lo que dice hablando de caro? Se compró un reloj de 5.000 dólares Casi malo mato Casi malo mato Me dijo que se gastó todos los ahorros en un reloj de 5.000 dólares ¿Y qué hiciste? Y nada, le puse firme Escuchame, le digo ¿Qué querés? Que nos casemos y nos anotamos en un registro de quiebras En vez del registro civil Lo que no se puede, ¿no? Y bueno Algunas Son hijas del rigor Son hijas del rigor Necesito hablarte de algo muy importante Estoy embarazada Te voy a dar un hijo Just where I'm going No está lista todavía Vos tenías razón Tenés razón, mi amor No tiene sentido que estemos separados Yo te necesito Mucho te necesito Y un hijo con Martina no va a conseguir que te enamores de ella Yo lo sé Y no te quiero perder No te quiero perder, mi amor Ay, mi amor, estemos juntos Sea como sea, pero por favor, estemos juntos Porque ahora se vienen momentos difíciles, ¿sabes? Y yo te necesito Te necesito mucho, mi amor Quédate conmigo No te quiero perder, mi amor No te quiero perder, mi amor No te quiero perder, mi amor Qué amor, qué amor No te quiero perder, mi amor Uy, qué amor No te quiero perder, mi amor No te quiero perder, mi amor No, no, no. No, no, no.